En la Tierra vivimos 7.000 millones de personas. Hablamos alrededor de 7.000 idiomas. Estamos distribuidos en 194 países. En 5 continentes. Consejamos un futuro mejor. Compartiendo. Tolerando. Dando amor. Porque el mundo es uno. Solo nosotros. Lo podemos convertir en un mejor lugar. ¡Feliz Día de las Culturas! ¡Feliz Día de las Culturas!